I don't need no service Haremos en este mismo directo el comienzo de la segunda O ya al comienzo de la segunda lo dejaremos para un próximo directo Y este pues será a lo mejor un poco más corto En vez de estar dos horas, pues igual estamos una hora o estamos hora y media Hola Ark, hola, ¿qué tal? Bienvenidos Franco, Richard, Apey ¿Qué tal? Bienvenidos todos, gracias por estar aquí Y vamos a darle caña a este final A este final de temporada que va a ser increíble ¿Recordáis que dije que iba a preparar una formación contra la City? Bueno, pues la vamos a preparar en directo porque no la he preparado Bueno, a ver, soy sincero, ¿no? No la he preparado, no la he preparado Así que la prepararemos hoy en directo Ese partido contra la City que... Que bueno, pues es clave, ¿no? Para intentar llegar a la final de la Champions Perdimos 0-1 en casa, toca ir al Etihad Y toca ganar en el Etihad Marcando al menos dos goles Difícil, pero no imposible Después en Liga, pues tendremos... La Liga, de hecho, es que está casi ganada Sacamos ahora mismo 10 puntos y hay 12 en juego Si no perdemos contra la Lazio, seremos campeones Vale, los números son muy fáciles El primer partido de hoy contra la Lazio Si no perdemos, somos campeones También nos enfrentaremos a la Especha, al Torino y al Crotone Partidos completamente irrelevantes Teniendo en cuenta que... En caso de perder contra la Lazio se quedaría 7 Si ya no somos a la Especha seríamos campeones Y no vamos a perder contra la Especha, no Así que... Lo vamos a tener realmente sencillito ¿Qué me decís? Estoy estudiando... Uy, lo guerrero es subido Uy, uy... Qué carencias, eh Me está superando segundo de bachillerato Tranquilo, tranquilo, no es tan difícil Es un curso un poco agobiante, sí, sí Si tuviese que decir algo agobiante, sí Supongo que sí De lo que he estudiado ya hasta el momento, sí Seguramente Porque te lo concentran todo en poco tiempo y... Y al final son de cosas totalmente diferentes Y ahora con el ciclo superior es diferente Porque, claro, estás haciendo diferentes temas Pero... Va todo relacionado En bachillerato, no Bueno... Olvidémonos de esto Centrémonos en divertirnos, en jugar, en ganar Y en, no sé, en llegar a la final de la Champions Pues no lo sé, pero... Ahora mismo las cuentas son muy fáciles, eh Ahora mismo las cuentas, las matemáticas, nos dicen Que si no perdemos contra la Lazio Si remontamos al City, ganamos a la Roma Y ganamos la final de la Champions Conseguiríamos el triplete Estamos a cuatro partidos del triplete Los números son esos Las matemáticas son así Estos son datos Datos Como diría Dato González, ¿no? Datos, estos son datos Se quedan cuatro partidos para el triplete Vale, entonces... Pues, pues, creo que se puede conseguir Creo que... No es una locura Si que el verdadero contra el City en el partido de ida Fueron superiores, fueron superiores El City fue superior a nosotros No tuvimos un gran partido Y para este partido de vuelta Pues hay que cambiar cosas Hay que probar cosas diferentes Pero... Yo creo que a la Roma Vamos a ganar en la final de la Copa Y no me veo perdiendo contra la Lazio La verdad... Oye, igual llega ahora inmóvil y me marca cuatro goles Pero no me veo perdiendo contra la Lazio en este partido ¿Cómo ves las opciones que tenéis para ganar la Liga? Pues... Pues, hombre Lo más normal Estando a la situación que estamos Es que seamos campeones Una cosa que veo es que, claro Venimos a jugar contra la City Y después de enfrentarnos a la Lazio, volveremos a jugar contra la City Es lo único que no veo El tema cansancio Bueno, no lo veo porque no sé cómo están los jugadores Pero creo que están bien Están bien físicamente, debería reservar a alguien Hablamos de la Lazio, segundo clasificado Eh... Claro, quizá tampoco es el partido más apropiado para hacer rotaciones, pero... Está en 98 de forma, por ejemplo, Jiménez y Skriniar ¿Sería buena idea sacar a Bastoni y Tapsova? Pues sí, pues lo voy a sacar No sé si es buena idea o no, pero lo voy a sacar Vamos a cambiarlos, que Bastoni es zurdo Los voy a sacar ellos dos Y después no sé si quitar a alguno que tenga así poca resistencia O si acaso guardarme... Bueno, guardarme esos jugadores con poca resistencia para los cambios Creo que vamos a salir así Y si el partido al descanso pinta bien Pinta bien es que vayamos ganando Puede ser que Gaita, Lukaku y Messi Que son los que menos resistencia tienen Los que más se pueden cansar de cara al partido contra el City Yo creo que no voy a tocar nada más ¡Vamos a los directos! Para enfrentarnos contra la Lazio Que esta vez juega azul, no juega de verde Cuando juega de verde se ve fatal En la simulación visual Hoy juega de azul, de celeste De los colores locales de la Lazio Y ahí acabamos, Lazio-Inter En el Olímpico de Roma Y con la Liga en juego, con la Serie en juego Que podemos ser campeones de la Serie con el Inter ¿Cuántos Scudetto seguidos lleva la Juve? Por favor Es que, a ver Claro, la Liga al final no se celebra tanto Porque son 38 jornadas, ¿no? Y cuando llegas ya a estas jornadas Llegas a 4 jornadas que puedes ser campeón Con 3 jornadas de antelación dices Claro, no se celebra tanto como si ganásemos la Champions O incluso la Copa Pero claro, pongamos en perspectiva Vale Vamos a ponernos en perspectiva Porque la Juve lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Llevan 9 seguidos Es que la Juve La Juve Sí, sí, lleva 9 La Juve lleva 9 títulos seguidos La Juve lleva 9 Scudetto seguidos Y nosotros estamos ahora mismo A un partido De ser campeones Y Romelu Lukaku quiere tirar un penalti Pues claro, pues claro Pues claro Pues claro Romelu Lukaku camina de los 30 goles, eh Lo voy a tirar yo del penalti Porque la última vez que se tira un penalti No, no, en amarillo Me lo ha parado Me lo ha parado el portero de mierda Me lo ha parado el portero, tío Mira, llevo yo ahora mismo una racha en clubes pro Sin fallar un penalti Bueno, es que es espectacular la racha que llevo sin fallar un penalti, eh Es que no os podéis imaginar la racha Llevaré a lo mejor Puedo llevar 7, 8 penaltis, eh Seguidos Sin fallar Bueno, ya me estáis viendo que me he quedado en el partido un poquito Me he quedado en el partido un poquito aquí a jugar Bueno, llevo como 7, 8 penaltis seguidos sin fallar Con el equipo de clubes pro Me he convertido en un profesional de los lanzamientos de penalti Pero ahora he cogido con Lukaku y he fallado Pues he cogido con Lukaku y he fallado Así que de especialista de a poco Nada, pero si, me he convertido en especialista en penaltis Este de Lukaku, la verdad que Me sorprende que me lo hayan parado Llevaba una muy buena racha sin que me parase en un penalti Y oye, ha tenido que llegar Lukaku Pues mejor aquí con Lukaku que fallar con mi equipo de clubes pro, la verdad O no, no se Vale, depende de la importancia del penalti Depende de la importancia del penalti Y este penalti es importante Pero no creo que sea imprescindible para ganar el partido Juego de Ozoic Abriendo para Alfonso Davies Dentro del área deja para Vignaldo Vignaldo encuentra Lukaku Lukaku con Depay Y la ha salvado Strakosa Ha salvado Strakosa Vignaldo con Memphis Depay Abre para Alfonso Davies Fuera de juego Fuera de jogo Vale, eh... Bueno, no se ha pasado ahí Bueno, pues... Pues ha pasado que ha sido fuera de juego Fuera de juego Fuera Tapsaba con Lukaku Este final domina lo que pierde Y va a intentar atacar La Lazio De Simón Izagi Habiendo muy bien ahí para Berbic Berbic corta Strak Es corner Para la Lazio Pues al final de la Lazio Sí que puede ser importante ¡Hombre! Pero bueno, Yerite Renovando la suscripción Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Yerite No sabía que se había acabado ya Hace ya un mes que estoy aquí Llevo un mes aquí ya Como pasa el tiempo, eh Como pasa el tiempo Y como fallan esos balones largos Eso es tendencia este año, eh Pero se fallan muchos balones Pero ya no solo aquí en la simulación, ¿no? Sino que en general Claro, al final en la simulación Ya lo hemos comentado, ¿no? No deja de ser un partido Que se está jugando Sin que... Sin que el usuario Controle ninguno de los dos equipos, ¿no? Que esto se puede hacer en un partido amistoso Y es que este año Jugando al juego Jugando a FIFA Ese L1 triángulo Ese pase al hueco alto Falla mucho Falla mucho Se va muy fuerte muchas veces Ya no solo cosa de la simulación Sino que En general en el juego Se fallan bastantes pases De este tipo No entiendo por qué Pero... Pero sí Mira el balón que acaba de pegar Bastoni ahí ¿A quién? ¿A qué? Venía No he cambiado lo que fue Messi No hace falta que os explique por qué Es porque estamos en empate Pero vamos, que al minuto 60 Si seguimos así los quito, eh Si seguimos así Al minuto 60 los estoy quitando Y ya está Y a ver Es que no necesitamos ganar a Lacho Mientras no perdamos Mientras no perdamos Seremos campeones Que si ganamos... Estamos en 88 puntos creo ahora Que si ganamos los partidos que nos quedan Podemos llegar a 100 puntos Eh... sí Efectivamente podemos llegar a 100 puntos Yo soy de Madrid He leído por ahí una pregunta Soy de Madrid Vamos a sacar a Circe Y vamos a sacar a Silas Guaman y Tuca Y bueno pues Vamos a cambiar Vamos a cambiar Circe queda en el centro Guaman y Tuca Desmárcate Desmárcate y... Y de momento son dos cambios El tercero me lo guardo Puede que quita ahora Uno de los... Laterales Pero voy a sacar ya de campo Lukaku y Messi Porque si queremos remontar al City Lukaku y Messi Mmm... Tienen que estar, eh Pues mira Pues que han sacado del campo Lukaku y Messi Y marca a Joaquín Correa Y marca a Joaquín Correa Joder Es el primer partido Sí, sí, es el primer partido No, de simulación visual y de todo Es el primer partido de hoy Circe, que la pierde Ojo que recuperaba No, no Presionaba Depay Pero no se ha llevado Juega la Lazio Juegan... Los muchachos de Izagi A ver, a ver ¿Quién es ese, el 21? No sé quién era el 21 Pero estaba entrando demasiado Bronzovic, el arco para Mephisepay Ojo que eso Empieza a acabar el tiempo Y la Lazio nos está ganando, eh Toca para Davis Atrás con... Mignaldum Mignaldum Encuentra a Guaman y Tuca No sé qué ha intentado No sé si era un pase, si era un tiro Vale, es córner Párate que voy a hacer un cambio 58 59 Están casi igual de forma 56 Eriksen De resistencia De resistencia peor es Alfonso Davis Así que voy a sacarlo a él Kolarov entra Kolarov queda de atrás Asraf sube Y vamos a atacar O vamos a tener más presencia ofensiva por la derecha El centro de Eriksen no llega nada Guaman y Tuca con Glozovic Este con Tapsova Ha salido el balón rebotado Y Circe estaba en fuera de juego Eh... Se nos ha acabado el tiempo ¿Quién va a ver? Se nos ha acabado Vale, vale, ha cortado Tapsova Bastoni con Brozovic Este es Mignaldum Está abriendo para Mephisepay Línea de fondo de Mephisepay Ponía el centro No ha llegado Eriksen Estaba en fuera de juego otra vez O ha sido falta, no sé Ha cortado ahí Bastoni Pero ha intentado el Alachio El Alachio ha llegado una vez en todo el partido El Alachio tampoco ha tenido suerte, ¿sabes? Tampoco ha tenido suerte el Alachio Depay con Brozovic Brozovic era con Depay Había recuperado al Alachio Pero se ha equivocado Depay por dentro Intentaba conectar con Circe El pase era malo Porque ha cortado la defensa del Alachio Que sale arriba Tiempo de descuento O recuperamos ya O hemos perdido Vale, pues hemos perdido Espérate, me marca el segundo, eh Puff, salvo a Almanovic Dos tíos ha pegado el Alachio en todo el partido El del gol Y uno en el descuento Cuatro tíos y tres oportunidades Pues no sé dónde salen las otras Serán de la primera parte No la recuerdo Perdemos contra el Alachio Después de que me haya parado un penalti extra cosa Y poco más Poco más, no sé No hemos tenido nada en ataque, eh No, es que no Hemos estado flojísimos, tío, en ataque Este resultado no va a complicar el ganar la seriedad Pero... No es un resultado que me guste No, no, no No me puede gustar un resultado así Vial quería jugar Pues oye, pues muy bien El periodo de cesión de Elliot se acaba Quería recordarte que el acuerdo de cesión de Harvey Elliot está a punto de finalizar Si no hubiéramos negociaciones para ficharle permanentemente El futbolista volverá a su club de origen Como sabes, el acuerdo de cesión con el Inter de Milán Incluía una opción de compra Eso está mal Eso está mal El acuerdo de cesión con el Inter de Milán No, el Inter de Milán soy yo El acuerdo de cesión con el Liverpool Incluía una opción de compra Por un pago de 2.200.000 Harvey Elliot ha mostrado un buen rendimiento durante el tiempo que ha jugado en nuestro equipo Así que yo recomendaría que nos planteáramos hacer uso de esa opción Pero por supuesto, la decisión final es tuya Mira, me recomiendan que lo fiche Entiendo yo que también te podrás recomendar que no lo fiches Pero en este caso sí me recomienda que Que cierre el traspaso de Harvey Elliot Lo vamos a cerrar, pero bueno, no tengo prisa Lo cerraré cuando acabe la temporada Porque el jugador tiene contrato hasta junio Como en cualquier cesión debería tener contrato hasta el 30 de junio ¿Me equivoco? ¿Me equivoco? Decidme que no me equivoco Cedido al Inter de Milán Dos meses de contrato Tiene tiempo de sobra Bueno, cuando ya acabemos la temporada Ya ficharé a Harvey Elliot Lo voy a fichar, eh Lo voy a fichar, pero... Joder, no... No hay prisa, no hay por qué ficharlo ahora Bueno, eh... Lo del Alacho ha salido mal Nos quedamos con 7 puntos de ventaja Con 9 en juego Es imposible que perdamos la Liga, pero... Pero ha estado feo Pone fin a la racha del Inter No sé cuánto llevábamos sin perder En Liga ¿Cuánto llevábamos sin perder en Liga? Veo una derrota ahí, veros en Champions Aquí no hay derrotas Aquí no hay derrotas Llevábamos sin perder desde el Sassuolo En el primer partido de la... De la segunda vuelta Pues... Bueno... Vamos a ir al partido del sitio Me he quedado ahí... Me he quedado ahí leyendo el chat A ver si... Si había algo nuevo ¿Qué tal de Dark Ghost? Estoy en evaluación... ¿Qué quiere decir que estás en evaluación? ¿Estás en un examen? ¿Estás en un examen y también te he ido al directo? Vamos a ir a la rueda de prensa Vamos a ir a la rueda de prensa Y ahora... Me gustaría hacer... Una formación diferente para enfrentar al Manchester City Porque el Manchester City nos dominó en la ida Y yo creo que deberíamos apostar por un esquema de tres centrales Es... Meter a Saffia Davis De carrileros De carrileros o de medios incluso Y... Y jugar con Messi por dentro Messi de Pai ahí como doble media punta Lo que quiero poner es un 3-4-2-1 básicamente De hecho lo vamos a... Bueno... Lo voy a querer desde aquí para que se guarde Si me meto desde el partido no se va a guardar Y ya que lo voy a hacer que se guarde, ¿no? Vamos a plantar yo creo ese... 3-4-2-1 Ehm... Vamos a llamarlo... Vamos a llamarlo defensa de tres Vamos a llamarlo defensa de tres Y vamos a hacer un 4-2-3-1, ¿vale? Oye, que igual es un desastre Pero bueno, ya recordáis los cambios tácticos Las variaciones que hice contra el Liverpool Y... Y remontamos la eliminatoria al Liverpool Esto es así Remontamos la eliminatoria al Liverpool Con el Madrid, quiero decir Así que... Vamos a probar a ver cómo... Cómo puede funcionar esto Con el Madrid... Hemos tenido dos momentos ahí de entrenador clarísimos Que fue... En el clásico este... De la semifinal creo que fue de Copa Que al descanso cambiamos el equipo y... Y frenamos la sangría que teníamos atrás Y otro momento ha sido la remontada al Liverpool Que acabó como acabó pero fue una remontada al Liverpool Bueno, aquí he planteado el juego un 3-4-1-2 Eh... No... Vamos a jugar con un... Eh... 3-4-2-1 a ver si me encuentro aquí Vamos a jugar con un 3-4-2-1 Eh... Con Messi Depay haciendo aquí de segunda punta Más o menos Vale, Asraf y Davis Como carrileros, como jugadores de banda De hecho, Asraf porque tiene más uno Si su posición original era la de medio-derecho No lo sé, voy a bajarlo un poco Voy a bajarlo un poco porque están muy altos Vamos a bajarlos un poquito Y bueno, aunque esté medio-izquierdo o medio-derecho Así se va a quedar Vale, eh... Yo no metería a Eriksen Para este partido yo no metería a Christian Eriksen Vale, porque vamos a jugar con Messi Depay metiéndose por dentro Yo no jugaría con Eriksen Yo jugaría con Marcelo Brozovic Y con Vignaldum Incluso con Vidal y Vignaldum Si me apuras Nah, vamos a poner a Brozovic Que aporte un poco de criterio ahí al juego en el medio Y Vignaldum que tenga ese permanente ida y vuelta Vamos a jugar así Y nos faltaría evidentemente meter un tercer central Que en este caso yo creo que sería Edmond Tapsova ¿A quién dejamos como libero? Como... Como central en el centro Voy a poner que era Tapsova por izquierda Y yo creo que voy a poner a Skriniar como... Como central líder, ¿no? Como líder de la defensa Y el resto yo creo que más o menos sería así Eh... ¿Cómo va a salir esto? No puedo decir cómo va a salir esto Porque no tengo ni idea de cómo puede salir esto A Eriksen lo voy a convocar, ¿vale? Aunque no vaya a ser titular Lo voy a poner en el banquillo No voy a llevar ningún central en el banquillo Porque si hay algún problema pasamos a defensa de 4 Y a partir de aquí, pues las tácticas ¿Me has puesto las mismas que tenía? Sí Sí, las tácticas son las mismas que teníamos ya Esa no la voy a cambiar Lo que sí voy a cambiar son las instrucciones individuales El City pecho friará Un nuevo término, ¿eh? Eh... puede ser Puede ser Es el City en Champions No, no me extrañaría lo más mínimo Bueno, Brozovic Queda atrás al atacar A Viznaldum le vamos a dejar Que tenga un ataque equilibrado Eh... después Espera el rechace Y Brozovic más o menos que conserve la posición No, no, no voy a darle libertad de movimiento O sí No, Brozovic que aguanta atrás Brozovic y aguanta Después Viznaldum Vamos a dejar el ataque equilibrado Eh... no voy a ponerle que entre el remate Sí, entra el remate Es que Viznaldum puede hacer mucho daño llegando desde atrás Y que tenga libertad de movimientos para cambiarse con Depay o con Messi En algún momento del partido Después Davis Eh... a ver, tenéis que bajar a defender Tienen que bajar a defender, Davis y Asar Libertad de movimientos Libertad de movimientos Creo que le voy a dejar... Creo que le voy a dejar como jugadores de banda No... no los voy a meter por dentro a Davis y Asar No, porque no me veo yo a Messi bajando de frente Y si a Davis le da por subir en una de estas Perdemos balón Y se lía No, no, no Que se desmarque Y espera el rechace... bueno Vamos a dejar remates y rechaces Remates y rechaces Con Asar es exactamente lo mismo Bajar a defender Eh... Quédate la banda Desmárcate Y remates y rechaces Vale, las segundas puntas Messi Y Memphis Depay Vale Bien ataque equilibrado Que se mueva por donde le dé la gana Messi Juega como referencia Sí, que Messi juegue como referencia Y después... Quédate arriba Quédate arriba Depay, quédate arriba Depay, desmárcate Sí, Depay que tira más desmarques Que sea Messi la referencia Y por último Lukaku Lukaku que se desmarque También ataque equilibrado Y que se quede arriba Pues esto es lo que vamos a formar contra el Manchester City Un City que nos dominó... Nos dominó claramente el partido Y un City al que tenemos que intentar superarlo con una forma Yo creo que la forma de superarlo es esta Meterte de defensas y... Y tirar para arriba con todo lo que tenemos ¿Qué vemos que esto no funciona? Pues si tenemos jugadores para cambiar el partido en el descanso Si fuese necesario Quizá meter una defensa de cuatro Y meter a cuatro en el medio Y dejar solo dos arriba Vamos a verlo Pero es un partido muy difícil Parte como favorito al City Ya antes de empezar la eliminatoria incluso El City tiene mejor plantilla que la nuestra Esto es una realidad Solo hay que mirar el centro del campo Velozovic y Vinaldo Eriksen Comparado con Rodri de Bruin Y en este caso de Leali Pues... Obviamente no supera el Manchester City en esa... En esa... En posición, ¿no? En esas posiciones Creo que va a ser un partido difícil Creo que va a ser un partido muy complicado Y no he cambiado la formación Tiene que ir un rato encima de la formación para no cargarla Eh... ¿Qué hago? ¿Me salgo? Si me salgo no va a estar guardada Pausa, pasa un momento Es que si me salgo no va a estar guardada la formación, tío, joder Mira, vamos a tirar así Porque ya me he equivocado y me he metido a jugar Vamos a jugar así No tiene ningún sentido ahora salirme Porque no va a estar guardada la formación Voy a tener que hacerlo otra vez Eh... Otra vez y... Y paso un poco Vamos a ver así Bueno, bueno, bueno Vale, fuera de juego Vamos a ver así Y... Si no funciona pues ya lo cambiaremos Eriksen Juega con Messi, Messi con Lukaku dentro de la área Lukaku Quería dejarla para Eriksen El pase ha sido... Malo El pase ha sido malo Ha fallado y... Bueno, pues hemos acabado como no hemos acabado Balón para Sterling de banda Sale fuera La tenemos nosotros ahora Christian Eriksen Tocando para Messi Messi que buscaba ahí la llegada de esa... Saca de banda Y la juega Eriksen con Brozovic Brozovic chocando para Messi Messi que pierde ahí Recuperamos de nuevo Ese balón que ha regalado el Manchester City Andanovic Tocando con... Jiménez Este es Lukaku Que ha bajado a recibir Lukaku que arriesga Que pierde Y ahora tiene Sterling en mano izquierda Corta a Brozovic Saque de banda Corta a Sav Recupera a Lukaku Con Messi Messi tocando para Memphis Epai Ojo que hay espacio Deja para Messi atrás Messi abre para Davis Alfonso Davis con Depay Depay que busca el apoyo de Messi Messi en la frontal Juega para Eriksen Eriksen Buscaba a Lukaku Estaba entrando a Sav Eriksen no has visto a Sav Que recupera ahí Vinaldo con Messi Eriksen Atrás con Brozovic Ojo Brozovic La cambia toda para Davis Davies Deja para Depay Este con Brozovic Brozovic en la frontal de Brozovic Busca Messi Messi de primeras para Lukaku Atrás Eriksen Y Eriksen que marca gol Y Eriksen que marca gol Ni cambios de formación Ni hostias tío Estamos siendo mejores que el City Si el City no la huele No la huele el City eh Pues estamos 0-1 Estaría muy bien Sería muy clave marcar un segundo gol eh Porque si marcamos un segundo gol El City estaría obligado a marcar menos Brozovic Con Eriksen Ojo el City que está pecho friando eh Balón para Davis Davis Línea de fondo Deja atrás para Eriksen Eriksen dentro de área Con Brozovic De nuevo Eriksen Deja para Brozovic Brozovic Que se mete para adentro Deja para Vignaldum Dentro del área ¡Pone el centro y marca! Y marca con el Fisepay Y marca con el Fisepay Y marca con el Fisepay El City pecho friando El pecho helado El pecho congelado peguardiola eh El pecho congelado peguardiola eh Ederson Y Labort Juega el City Juega el City Pero el City El City ahora mismo El Etihad Está congelado Congeladísimo el Etihad Congeladísimo el Etihad Vignaldum uff Va a ser demasiado largo Y ha acabado la primera parte El City Está Con el pecho helado eh Está con el pecho helado Va jugando de celeste Y tiene el pecho helado El City El City madre mía eh El City madre mía Pues al final hemos hecho bien Ha sido sin querer Me he metido con esta formación sin querer Pero al final ha salido bien No siempre No siempre va a salir bien Pero bueno Hoy ha salido bien Jimenez No arriesgues Jimenez No arriesgues innecesariamente Por favor No vamos a ir pensando La subida de los laterales Bueno de momento Vamos a dejarlo así Estamos en un minuto 50 Pero no lo vamos a ir pensando eh Que el City Igual que no lo ha hablado en la primera parte De repente me llega un y me marca eh ¿Qué ha hecho? Ah fue el juego Seca Zandanovic arriba para Lukaku Toca con Eriks en Messi Se lo va a llevar Se lo va a llevar Se lo va a llevar Messi Delante de Kai Walker Deja para Schraff Dentro de Greta Schraff Busca el pase para Depay Y Depay que hace el tercero Depay que hace el tercero Pero bueno Pero que Manchester City es este Pero que Manchester City es este Madre mía Se están yendo calentitos eh Se están yendo calentitos eh Están helados Están helados Pero los estamos calentando bien eh Recupera Depay madre mía Depay ahí Con el compromiso defensivo Jimenez Brozovic Mira como la sacamos Pero mira como la sacamos Guardiola Mira como la sacamos Guardiola Míralo Guardiola Brozovic con Messi Messi Eriksen Uy 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 No se si ha ido al palo Al palo de atrás Ha salvado a alguien Guardiola Guardiola madre mía Guardiola Que baile Guardiola Messi 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 Madre mía Venga hasta luego Venga hasta luego Venga hasta luego chaval Venga Mucho año para Manchester City Pec Guardiola Y las pechos friadas en la Champions Que son Continuas Mira que El City El City nos pegó un baile en la ida El City nos pegó un baile en la ida Pues la que se está llevando ahora Bueno Se queda Se queda corto eh Se queda corto el baile de la ida Es que se queda en nada Se queda en nada El baile que nos pegó el City en la ida Se queda en nada Al lado del partido que estamos teniendo ahora Puff Jo Eh Voy a sacar a Waman y Tuca en punta Que creo que puede hacer daño Es que No, no, no Mira, no Voy a sacar a Voy a sacar a Circe Porque Lukaku está cansado Voy a reservar a Lukaku para Para próximos partidos que vienen de liga Aunque la liga está ya casi hecha Eh Voy a sacar a Kolarov Y voy a sacar a Tapsoa de lateral Ah, pues no No voy a sacar a Tapsoa de lateral Porque ya había sacado la regla Por Pues Pues ya está Pues ya está Voy a sacar a Circe Porque creo que Lukaku ahí Recibiendo esos balones Eh Esos balones largos Está Está sirviéndonos mucho Así que Sí, vamos a dejarlo así A Zaf Que suba ¿Vale? Que suba a Zaf Eh Y que cubra el hueco que deja Messi Que Messi se mete para adentro, ¿no? Messi, bueno Messi ha hecho lo que le ha dado la gana en el cuarto gol Y Kolarov que cierre para cerrar en defensa de tres En En fase ofensiva Vale, ya está Zaf Cortando, muy bien Juega para el Eriksen de nuevo a Zaf Vamos a ver a Zaf que inventa Zaf que se mete para adentro Deja para Leo Messi Messi, 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 Messi Bueno, 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 Messi Exhibición de Messi en el Etihad delante de Pep Guardiola Lo voy a poner de pari Uff, ha tocado Ha tocado el defensa hacia el portero, eh Ha arriesgado eso Juega Jimenez Abriendo para Vignaldun Vignaldun que la aguanta muy bien ahí de espaldas Tocamos a Andanovic y con tranquilidad la sacamos, tío Eso no es tranquilidad, Andanovic Eso no es tranquilidad Sterling Dentro del área Delante del Brozovic de Bruin Juega con el 27 es La Joao Cancelo, pero vamos, que ha perdido el City Eh, a Zaf A Zaf que la deja para Leo Messi Messi Messi, 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 Messi Va a llegar a la línea de fondo Messi Falta... No, ha sido el final del partido 0-4 Ganamos al Manchester City En el Etihad Y ahora mismo, queridos amigos Estamos en la final de la Champions con el Inter de Milán Y a tan solo 3 partidos del triplete Todo dicho Bueno, en fin, hizo un doblete Un gol de Eriksen Eriksen, muy buen partido de Eriksen Y... Y Messi, tío, Messi Messi, ojo Messi, ojo, porque Messi Messi ha estado muy fino Pues la final de la Champions será contra el Liverpool Nos hemos cargado al City Y en la final de la Champions nos encontraremos al Liverpool de Jurgen Klopp Eh... Otro rival inglés Partido difícil Y bueno, pues a ver por donde salimos Pero partido difícil, eh Partido realmente difícil Un saludo Chau Un saludo D Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal!